¡Wow! 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 ¡A la mano arriba! ¡A la mano arriba! ¡A la mano arriba! ¡A la mano arriba! ¡Ese es el octabonete! ¡Ese es el octabonete! ¡Ese es el octabonete! ¡Vamos a hacer un freestyle que eso es demasiado práctico! Porque en la batalla yo me considero mucho más táctico Esto es como Santiago Bernabéu Un nuevo estadio para la nueva época de los nuevos galácticos ¡Ay! Se me dice loco si yo soy su padre Cuando entro del estadio siempre arde Porque se llena como el estadio arte Y gana el partido como encuentro o arte Un nuevo con arte pero que me dice aquel compañero Sabe que no va a ser un guerrero Soy como el River Plainter de luego Porque hago un estadio pa' que entre todo mi pueblo entero Yo soy el River Plainter y nunca he ganado nada Por eso es que al técnico le pego bofetada Negro, ¿qué te pasa? Esto es el estadio Tengo un jorrón porque vas corriendo a casa Si no he ganado nada, hay el socio de escarcha Yo soy como el jugador que va entrando por la plancha Esto es la bombonera No lo entiende la bombacha Porque aquí estás pisando y te tiembla la cancha Así, chao, dicen que es un sicario Y eso yo se lo he escuchado ya varios Obvio que es de la bombonera Solo la con eso por trueno Yo por Romario A tiempo Dame un tolete progresivo Ya, ya, yo estoy No se pierda esta energía No se pierda esta energía Dale, 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 dale Vaya, debe ser Pedra esta energía Y, como es... A casi todo, por mol看 Ya, sí, como es la energía Y, como es la energía Y, como es la energía Chico mavería Bajo la energía Y, como es la energía Y, como es la energía Y, como es la energía Y, como das por seis 3, 2, 1, 10 Nadie está firma, ay Yo soy el chalo rapper lo destrima Soy el que seque con un cuchito y les brota las tripas Loco, que me vas a decir si este rapper no firma Odio en el Santiago Conchado, el envejo se hace como y solo silba Y al estadio hablo de jugadores y le gritan la clara completa Yo no sé por qué la gente no excusa y el que está rascando aquí lo respeta Si seguimos con estadio entiende lo analfabeta Cuando de visitante hago el gol y me beso la camiseta Pero el fuerte visitante ya no te vale por dos Entonces no sé por qué este rapper es quizás secreto Por favor, cuando sos hermoso Todo está viendo, ¿qué está diciendo? Los trajes no vienen después de octavos Los trajes ya te están lloviendo Este mariposa pegue, otra es un inculto Sabe que ahorita me pegue y nos falta un sentimiento profundo Yo no tengo gol doble, entiéndelo inculto Es como la Gisli, tengo un perante en la carta en el último segundo En el último segundo, todos lo van a ver Se le va a dañar el guayo e igual vas a perder Hay algo que en la rima tú no logras entender Yo soy inculto, tú no, pero a ti ya se te perdieron las ganas de aprender Desde el partido que estoy que hago el gol Tú que no me ganas, quizás te menos Piensa que el bueno no tiene razón Ahorita se mal no tiene la sazón Que se me dañe el guayo A mí nunca me importó La magia no está en la camiseta La magia está en el jugador Fuerte, fuerte aplauso fuerte Y señor, esta otra llave te merece un aplauso Vuelve muchacho, un aplauso Vuelve, bueno muchachos ¿Cómo ves con el conteo? Y se lo damos en 3, 2, 1 Se lo llevo a la regla Dos por dos Seis está Y todo el mundo va a ir más arriba Y vamos a ir más arriba A la mano arriba Como sería Y se lo damos en Tres, dos, uno No es como el gobierno Pero aquí te falta punch Porque hoy pierdes un cúmul Obvio que la mágica no está en el jugador El talento es de vida, disciplina no ¿Qué pasa? Que estás pasando con el rapero que es improvisador Tiene que resonarte pensándose el patrón Pensándose el patrón Yo ni me pienso nada Yo solo veo tu cara y pienso en la boquetada No pensas nada de hacer el mentiroso menor Si no pensas nada porque el policía interior no es patrón No lo ves, vos sos un niño Si te estoy gritiendo, no crece la nariz y el cuchillo Yo soy un niño Y eso nunca lo entendés Yo soy un niño pero con la madura siempre de la vejez ¿Eh? ¿Qué? Siempre de la vejez Sufre al salver Se la cuerdan arriba los días después Se va a oír así porque eso es hasta el fin Sufesame Es una historia que yo nunca viví Una historia que nunca viví Obvio porque la olvidó Pero yo la repetí Yo la repetí Entonces, ¿qué dice esta historia? Si repite es porque no conoces tu historia Sí, obvio que olvidé mi historia Pero vivirá en todas estas memorias Todas esas memorias que me dice aquí en Donaria Se el segundo le dijo que todos sufrián Alzheimer Yo dije que sufrías vos Pero piensa lo que quieras Así también es Dios TIEFA ¡Eh! ¡Eh! ¡Yo quiero un fuerte aplauso! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Que se escuche hasta el otro lado! El socio respondó Él grita lo que quiera Él grita lo que quiera ¡Eh, muchachos! Antes de dar el conteo Por ahí Lío pasó con una bolsa de basura Pero fue la cuarta de mi espacio con basura Ya saben, recojamos la basura Mostremos Que nosotros sí hacemos cultura Entonces ya saben La basurita la echamos donde viene, muchachos Sí, ok No más peando No jueces la tenemos clara Se lo damos en Tres Dos Uno Se lo lleva la otra Réplica, muchachos ¡Eh, muchachos! ¿Sabes qué? Mírale Todos son Dame, dame otro Otro trago Un tri Dame un tri Mírale Dos Un tri Mírale Dos Son cuatro por cuatro A sangre Tres Un tri Un tri Un tri Otra cualquiera 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 Just Tray cer Ya 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 ¡Me ayudo a todo el mundo con el conte! Ya 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 Ayúdeme 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 ¿Y cómo erías? ¿Y cómo erías? ¿Y cómo erías? ¿Y cómo erías? ¿Y cómo se encuentra? ¿Y cómo se encuentra? ¿Y cómo? Y se lo damos en tres, dos, uno, diez Este loco es comediante, yo El beat se pone bajo pero soy diamante Edith Aliza es al instante, pero como no le bastó Ahora te invito a los mantes Su rapazo, este marica no alcanza a mi pedazo No tiene talento bueno, solo es un retazo Tal vez no tenga flow como lo tienen los payasos Pero en Cali aprendí por lo menos a tirar el paso Sí, es a tirar el paso pero yo también ¿No lo ves loco? ¿No ves el color de mi piel? Por eso a estos rappers es lo que cuentan Soy un retazo, el que tapa la ropa de los noventa El día menor no tiene razón, nadie se lo rapea Aquí no trazo, no trazo, no trazo, no trazo Por eso sabe la cosa bonita como la explosión Que él es negro y esa es su sensación Y lastima que cuando baila y se le pierde todo el sabor Se me pierde el sabor, no la ropa Se pierde una batalla, no la sopa Pierdo una manota Y a puño rompo boca Sabes que es un peladito Este es un peladito Y a los demás de tres Con uno de los tiempos Este es un peladito Este mando entre a mí es un peladito Sabes que no es más rapiado, finito Lo que pierdo es este es solo un peladito Después de dos conteres también me sonaría bonito Sí, ay, se resbalta Estos raperos no me apuntan ni con arma Su argumento se desarma Soy un peladito como el pibe Y tengo la 10 en la espalda Me dio la 10 en la escuela y nunca la defendió Tenía la camiseta y él nunca la subió Eres como Messi Tú eres el mundial maricón Solo una organización que el mundial te regaló ¡Batallón, batallón, 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 batallón Sí, señores, sí, señores ¡Ey! ¡Juby, mánica, listo! ¡Ey, ey! ¡Me ayuda a poner contigo, eh! ¡Tres, dos, uno! ¡Se lo lleva a cu! ¡Oh, oh, oh, oh!